En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Se ha despreciado uno de los papeles fundamentales del Estado moderno, que es el de servir de árbitro en la solución de los conflictos. La vida social es una vida de tensiones. Cada uno tiene su particular punto de vista sobre la realidad que lo circunda. Eso es lo que se llama la perspectiva. La perspectiva no es eso, no es otra cosa distinta que el punto de vista desde el que uno mira cierto problema o los problemas de la sociedad en su conjunto. Pues el Estado es el árbitro, el llamado a solucionar los conflictos, a poner en tranquilidad, en paz, las tensiones normales que se presentan siempre en una sociedad. Entre patronos y trabajadores debe haber siempre unidad y armonía y están trabajando por lo mismo, que es la prosperidad de la empresa para que pueda generar buenos salarios y adecuada rentabilidad al capital, sin lo cual la empresa no existe. Pero surgen también puntos de vista dispares, conflictos, que el Estado tiene que atender y que el Estado tiene que resolver, creando una política económica adecuada, donde quepan los derechos de los trabajadores y los derechos de los empresarios, para que trabajando en armonía produzcan lo que deben producir paz y sobre todo desarrollo económico, crecimiento económico. Pero este Estado se convirtió en un semillero de conflictos. No solamente no resuelve los que debe resolver, sino que crea conflictos por todas partes. Juan Manuel Santos lo que nos va a dejar de herencia es una guerra a nombre de la paz, de la paz, de la que él tanto habla, lo que está creando es una guerra y un semillero interminable de conflictos en todos los órdenes. Por ejemplo, el conflicto que tenemos en relación con el narcotráfico. Porque para Santos hay un narcotráfico bueno y tolerable y admisible, que es el de las FARC, que se va a resolver, disque por las buenas, convenciendo a los campesinos para que en lugar de coca siembren otra cosa más productiva. No han dicho cuál, no han presentado alternativas porque no las tienen, simplemente que a las FARC les toleran el narcotráfico. Y entonces, ¿qué pasa con las BACRIM? ¿Y qué pasa con el ELN? ¿Y qué pasa con todos los bandidos narcotraficantes? Pues que se sienten desplazados y se sienten amenazados y ellos piden también una mesa de negociaciones. Entonces, conflicto, un conflicto enorme y gigantesco que Santos, en lugar de resolver con una posición clara y nítida, que no podía ser otra que decir, es que el narcotráfico es malo, todo, todo sin excepción. Y vamos a atacar a los narcotraficantes y vamos a resolver este, el primero y más grave de los problemas nacionales. Pero, como si fuera poco, resolvió armar un conflicto que era perfectamente visible. Allá en La Habana, para darle gusto a Timochenko y a sus amigos bandidos y asesinos, resolvió que el campo colombiano era negociable con ellos. Y entonces puso a un perfecto ignorante en estas materias, como el doctor Humberto de la Calle, y a un hombre tan peligroso como Sergio Jaramillo, y a unas personas que no tienen ni idea de lo que estaban hablando, a negociar el desarrollo rural del país. ¡Un exabrupto! ¿A quién se le ocurre eso? A Santos. Y entonces salieron con un capítulo primero de las famosas 312 páginas, que lo dijimos desde el comienzo. Esto es una guerra, porque aquí están planteando la expropiación forzada o la extinción de dominio de toda la propiedad privada en Colombia. Y la gente defiende su tierra. El campo ha sido fuente primera y fundamental de conflictos sociales desde la época de los gracos en Roma. ¿No lo sabe Santos? ¿No lo ha entendido? Alrededor de la tierra se han desarrollado los grandes conflictos. Y se pone a resolver el problema con la opinión de Márquez y de Santrich, de unos bandidos que lo único que saben en materia de tierra es robársela y robarse a los campesinos, incluyendo, entre todo ese robo, a sus hijos y a sus hijas. Esos son los que van a resolver el problema. Y ahí lo tienen. Con una ley de reforma agraria que no va, que ni siquiera se atreve a llevar al Congreso. Y entonces la ley la convierte en un decreto extraordinario, hágame el favor, con facultades extraordinarias para que decida el futuro del campo colombiano. Es decir, el futuro de una guerra. Aquí hay un conflicto, señores, monumental, enorme, gigantesco. Quieranlo o no, quieranlo o no, estamos viviendo el problema agrario más agudo que ha habido en la historia de Colombia. Frente a eso, la reforma agraria del doctor Carlos Lleras Restrepo era un cuento de niños. Conflicto adicional, conflicto adicional entre el país y lo que el presidente Santos está haciendo con los bandidos de las FARC. El problema de los maestros. El problema de los maestros es muy complejo, es muy duro, pero es un problema que tiene que atenderse y que tiene que resolverse con las miras más altas y con la más alta condición para enfrentarlo. El presidente Uribe tuvo una ministra de educación que era un lujo para el país. Una persona hondamente conocedora de los problemas de la educación, dije yo, de la salud, no de la educación. Hondamente conocedora de los problemas de la educación y tuvo paz con los maestros porque estaban trabajando para construir un mundo mejor para la enseñanza en Colombia. Pero ahora, como esto se lo entregan a cualquiera y ministro de educación es cualquiera, sepa o no sepa del tema, y ese ministro de educación no tiene conexión con el ministro de Hacienda que hace lo que le da la gana y que es una especie de emperador que gobierna todos los demás sectores del gobierno nacional, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un conflicto que se contrae a lo siguiente, los maestros dicen necesitamos más plata apropiada para la salud y Santos contesta, es que no la tengo, es que no existe, y ellos replican, ¿y por qué sí existe para las FARC? Explíqueme por qué. El acuerdo con las FARC vale 10 billones de pesos por año. Yo estoy pidiendo 700 mil millones o un millón de pesos, nada menos que para resolver el problema de la salud en Colombia, y les dicen que no hay plata. La plata existe. Lo que pasa es que hay una desviación de recursos, primero para resolver los problemas de las FARC, y lo segundo para poner mermelada encima de toda la tostada. Y los maestros dicen, no aceptamos eso, y lo dicen los guardianes del INPEC, y lo dicen los de las centrales obreras, que se preguntan, a ver, sobre cifras tan contundentes como las que vienen en el estudio de la Universidad de la Sabana. Es que en los años del gobierno de Santos, en los últimos del presidente Uribe, del 2006 al 2008 hay que recordar que era la época en que nos veníamos recuperando de una crisis económica mundial la más grave que hubo desde el año 30, desde la crisis del 30. Pero bueno, del año 2008 al 2016, ¿en qué ha crecido el salario real de los trabajadores? Entonces sale la cifra, 0.01%, es decir, no ha crecido en nada. Cuando en la región, la durísima región en la que vivimos, en la que somos disquerreyes del crecimiento económico, ha crecido más de 1%, 1.1%. Es decir, ha crecido en la región más de 10 veces la capacidad adquisitiva de los trabajadores. ¿Cómo se le contesta a las centrales obreras esa pregunta? ¿Cómo se contesta el hecho de que aparece otro cuadro bien lindo que trae la República en su página primera, donde Colombia es la segunda en desempleo en América? Solo le falta Brasil, que está en una recesión económica hace tres años creciendo negativamente. Colombia es la segunda. Y detrás vienen Uruguay, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia y México. Y México. México está en 3.5% de desempleo y los problemas sociales de México son inmensos. Y Colombia supera el 10% de desempleo y eso que no se habla del empleo informal. Ayer veíamos otro conflicto que el gobierno ha formado y está creando de unas proyecciones y de unas dimensiones dramáticas. Este es un país cristiano católico, este es un país que cree en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y que cree en que Dios nos hizo hombre y mujer para formar una familia que es la base de la sociedad, como dice la Constitución Política de Colombia. Y dice que eso se constituye entre hombre y mujer. Y aquí resolvieron lo contrario porque le dio la gana a la Corte Constitucional y porque el gobierno del presidente Santos es un semillero de conflictos. Entonces, la doctora Vivian Morales con todo su derecho sin que le falte ninguno dice, señores, que este conflicto específico el de la adopción de niños por parejas gay lo resuelva el pueblo colombiano. Ya pues, no lo podemos resolver aquí porque no somos representantes genuinos del pueblo colombiano. Ah, no hay que atender las minorías. Y Santos resuelve que es que es un problema inconstitucional y crea semejante conflicto. Un conflicto que tiene visos de conflicto religioso, algunos lo dicen, entiéndanlo así, pero eso tiene que ver con las convicciones morales del pueblo colombiano que creen que una familia está integrada por un hombre y una mujer. Y eso hay que respetarlo y hay que decidirlo en las urnas. Y si el pueblo cree eso, pues hay que respetarlo. Pues no. Santos crea el conflicto. Crea conflicto en materia nada menos que de narcotráfico. Crea conflicto agrario. Crea conflicto económico con las centrales obreras. Crea conflicto con los maestros. Crea conflicto religioso con la decisión que tomaron ayer a la brava en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Esto es un semillero de conflictos. Cuando una de las funciones esenciales del Estado es resolver los conflictos, mediar en ellos, llevar el entendimiento perspectivas disímiles y a veces opuestas que existen por fuerza al interior de una sociedad, en lugar de ser eso, lo que hace este hombre, Juan Manuel Santos, es crear conflictos todos los días que van a estallar todos a la vez. Señores, ¿qué país vamos a tener? El país de los conflictos. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad. Eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.